Sí, la verdad que hay gente que ya regaló para el primer domingo, hay gente que regaló, que ya fue comprando y fue teniendo para ahora y hay gente que es la gente que espera para último momento para que los chicos se decidan o para no tener el regalo en casa para tentarse dárselo, porque hay gente que vino a buscar de nuevo regalo porque se tentaron y ya se lo vieron. La receta tiene que hacer doble regalo. Tienen que hacer doble regalo, así que está viniendo la gente en estos días también, los que quedan ya para que festejan en este fin de semana. Así que la verdad que con mucha aceptación, muy conformes con toda la gente y bueno, se ha tratado de traer todo lo que la gente encargó o por ahí, como siempre digo, tenemos una página de Facebook que se trata de contestar los mensajes por el tema de los precios. La gente ya viene sabiendo un precio y dice quiero esto y lo lleva o si no, dentro de lo que se le da la opción de las fotos, elige, ve y habla con los chicos, ya le muestra la foto y los chicos eligen en base a lo que ven, que la verdad que ha tenido mucha aceptación. Bien. ¿Qué es lo que más busca la gente? Pregunta por, digamos, personajes, juguetes específicos porque los chicos lo piden o tal vez pregunta el precio y ve dentro de ese precio que puede gastar, qué es lo que puede llevar. Lo que fue el boom de la temporada fue para las nenas las muñecas LOL y para los chicos en general no hay nada definido, se vende mucho lo que es camioncitos, autitos, personajes, sale mucho lo que son los personajes, ya sea hombre araña, para los chicos, lo que más sale para las nenas es poni y frozen, el pequeño poni y frozen, y a los chicos sí, sale hombre araña, camioncitos, en general a los varoncitos le regalan mucho tiro al blanco, cositas para entretenerse, si son más chiquitos, burbujero, pesca magi, armas, no me gustan pero las armas, se traen armas, o sea que hacen sonido, luces, nada, y a los nenitos les encanta porque es así, la verdad. ¿Y desde cuánto se puede encontrar por ejemplo un regalo hasta, bueno, veíamos que hay por supuesto propuestas de 3.000 pesos y más que son por ahí estos juguetes que siempre llamamos de licencia? Sí. Mira, nosotros vemos que hay gente que por ejemplo regala una ropita y busca regalos entre 80 y 100 pesos, y los tenemos, de menos también hay. Por ejemplo, por decirte, quieren agregar un burbujero o un obsequio chiquito, un pony chiquito, tenemos de menos también. Hay regalos hasta a partir de los 27 pesos, o sea, cositas chicas, por decirte, pero que es un presente si se quiere agregar otro regalo. Hay gente que regala varias cositas juntas, por ejemplo, libritos de pintar, lápices, o esos sets que vienen todos con todos los útiles escolares, eso gusta mucho y a los chicos la verdad que ahora que es invierno los entretiene para estar adentro. Y hay de todo, digamos, en general se vende todo, en general se vende todo, gusta todo y porque hay para todos los gustos, los chicos, las edades, los juegos de mesa se venden muchísimo, la verdad, hubo que reponer eso y es todo el año porque inclusive para los jugadores de mesa tal vez compran uno para los dos chicos o tres chicos y le hacen como uno para todos. Sí, 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 sí. Aparte el juego de mesa, ahora también volviendo al tema que es invierno, por ahí el chico está más adentro y juega. Y son de todas las edades, trabajamos una línea de juegos que va de los dos, tres años hasta los doce, más de doce. Así que eso incluye todos los rangos de edad para la gente que por ahí, los chicos de ocho, diez, doce años, no sabe qué regalarle. Ese es un tema, la gente no sabe qué regalarle, sinceramente. Entonces opta por un juego de mesa y con las edades definidas. Y las formas de pago, qué es lo que elige la gente, cómo, digamos, se puede hacer también para aquel que todavía no vino a comprar, ¿cuáles son las formas de pago que ustedes tienen? Y mirá, nosotros tenemos, aceptamos todas las tarjetas, las tenemos a todas las tarjetas, ya sea locales o de bancos, todas, las locales tienen promociones especiales, en la tarjeta central esta semana. Y si no tenés, lo que más la gente se aboca a las tres cuotas precio contado de las tarjetas locales. Acepta las promociones todo, que son compras hasta 3.000 pesos en el caso de la tarjeta central, pero digamos, casi toda la gente a pesar de ser cinco cuotas, dice, no, házeme en dos, házeme en una. Aprovecha el precio contado, pero en dos, tres cuotas. Las otras tarjetas, en un pago tienen el mismo precio y tienen un pequeñito recargo por más cuotas, pero se pueden hacer hasta 24 cuotas. Claro, muy bien, o sea que hay facilidades. Igual que la tarjeta de la Mutual de Argentino tiene, por ejemplo, en 12 cuotas un plan muy especial, que es muy poquito el interés. Entonces la gente, si quiere comprar algo más grande, hacen seis, siete, ocho cuotas. Entonces así, van viendo. La gente va viendo y nosotros siempre tratamos de explicarle, de decirle cuánto le queda cada cuota. Entonces la gente, si por ahí compran un regalo entre dos o tres, las dos abuelas, la mamá y la abuela. Entonces ahí se pueden dividir en una cuota. Y siempre asesorándolos, digamos, para que la gente elija lo que le conviene y sea conveniente el pago. Y la verdad que también hay mucha gente que dice, no, tengo una platita ahorrada, esto, y viene y lo paga de contado. Así que eso. Vivi, ¿y los horarios van a tener algún horario especial el día domingo? Que a veces siempre sabemos que por ahí, digamos, para el que no pudo venir durante la semana. El domingo vamos a abrir por la mañana a partir de las nueve hasta las doce. Así que estamos en la mañana por ahí para los que tienen las compras de último momento. A veces el domingo aprovechan y vienen con los chicos y ya eligen los chicos. Y la verdad que siempre nos sirve abrir ese día porque está la gente que viene, pasa un rato, que no pudo y es conveniente. Así que los esperamos.